hola sardivino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena utilizo la campana sardivino les cuento para los nuevos que vienen llegando si les utilizo la campana para conectar con mi ectoplasma conectar con clara del oriente miguel del oriente y con mis guardianes y trabajo con entidades de luz soy medio de nacimiento y las campanas lo que hace es abrir un portal un portal importante para que tú puedas recibir el mensaje en el momento que sea es un canal atemporal tanto este como paro medio atemporal sí muy bien en el momento del sonido de la campana que es un sonido de frecuencia muy alta muy alta así de una energía casi que cósmica diría yo si en ese momento por favor ser divino agradece y te lo suplico no es momento de pedir es momento de agradecer por lo bueno y por lo malo no importa lo que esté pasando de la manera en que tú agradece de corazón colocando todas sus emociones emociones de felicidad emociones de real agradecimiento si no vale un agradecimiento en la queja ahí las emociones son negativas y si agradeces en una energía negativa no adelanta de nada la cuestión es que tienes que aprender a manejar tus emociones en el momento de agradecer bueno ahora sí por favor agradezco sus me gustas agradezco sus comentarios youtube me pide mucho que ustedes dejen un comentario en los vídeos si no se animan por favor dejen un corazoncito rojo un gatito negro para el murci y es suficiente con que ustedes hagan un clic en los comentarios de donde miran si también en este canal como en el otro ahora sí vamos a su lectura y dame un segundo espera hasta el final porque ahora tenemos lectura de vidas pasadas y les va a encantar la forma como estamos comenzando a trabajar con clara del oriente ahora sí sardivino va a campana muy bien excelente están hablando de de elegir no sé qué quiere decir claro del oriente estas cartas no saltaron así que necesito que salten como ahora sí primera energía 5 de bastos ya les muestro ustedes divinos hay que soltar hay que soltar momentos de gran pelea contigo mismo o contigo misma hay como una pelea con tus propios pensamientos sí o quizá una persona que están buscando discusiones permanentemente o tratando de salir de un lugar agresivo sí ahí viene hay que carta más linda por favor la abundancia literal esta es abundancia en todos los aspectos observen aquí que tienen un libro si tienen la abundancia en la paz tiene una flor de loto y obviamente tienen la paz la abundancia en todas las áreas bueno ustedes van camino a controlar sus pensamientos camino a controlar situaciones en su vida que tienen que ver con la violencia con la violencia con algún tipo de violencia así con algún tipo de violencia o humillación o algo así es una sensación esta es una sensación de agobio una sensación de no poder salir de un lugar pero puedes porque este candado este candadito aquí está suelto la la llave en está abierto o sea esta cadena está abierta eres tú que piensas que no puedes salir de un lugar pero todos podemos elegir por eso me hablaba antes de comenzar la lectura que eso es un momento de de que debes estar eligiendo o sea eligiendo la cosa vas a elegir una cosa el destrinimiento de otra es como que al elegir una pierdes otra rey de espadas y si tiene que ver para muchos con algo que tiene que acabar con con las leyes morales con la justicia con la comunicación también si última energía por favor a ver qué sucede aquí a los amantes me gusta me gusta esta carta para ti bueno básicamente leyendo así digamos literal literal sería estás pasando por un momento en donde tus conflictos internos y son muy agobiantes quieres salir de ahí quieres como que dejar que tu mente deje de de acusarte o juzgarte o alguien de afuera si acá hay alguien de afuera que tiene como humillaciones hacia ti una persona y tú debes soltar si aquí la carta de soltar no sé si se las mostré la carta de soltar es un hecho de copas habla de irse de algún lugar si o sencillamente hay algo que te esclaviza y tú te tienes que ir en el momento que lo hagas en el momento que tú lo hagas comienza a los buenos momentos en tu vida puede ser una queja reiterativa me están diciendo es como una queja reiterativa qué significa eso macarena es cuando tú te acusas de algo todo el tiempo o te sientes culpable por algo que no está bajo tu control si tú no puedes controlar el pensamiento de las otras personas tú puedes controlar el tuyo tampoco puedes controlar el mal carácter de tu jefe por ejemplo estoy hablando así no entonces hay un lugar que tú no quieres estar quieres salir a partir del momento que tú tomes esa decisión es que esto es un rey la abundancia es un es un rey de bastos es un rey de bastos o sea es necesario que tomes movimientos y pero ese movimiento lo vas a hacer con inteligencia con lógica no va a ser un movimiento brusco sin sin pensar en las consecuencias no lo vas a hacer cauto lo vas a hacer pensado o estás pensando en eso sí para muchos de ustedes tiene que ver con algo que ustedes tienen que decidir acá la palabra de esta lectura es elegir tienen que decidir entre dos personas dos trabajos o dos amores o dos circunstancias de vida hay que yo veo lo que aquí hay que tener pensamientos muy positivos muy amorosos hacia ti a pesar de eso tienes que entender qué y que tienes que amarte si acá hay una sensación que tengo acá de como que te juzgas como que te pegas un latirazo como que se auto boicotea ser divino míralo la abundancia que tienes ahí a su disposición lo vas a alcanzar va a depender de ti va a depender de que tú puedas manejar bien tus emociones y más que tus emociones tus actitudes dentro de las emociones las emociones son muchas y en este caso habría que pensar cuál es la que te está perjudicando a ti en lo personal en tu vida diaria si en tu vida diaria porque estos son arcanos menores si luego como los amantes son el arcano mayor en tu energía tiene que dar con una elección con una decisión de elegir en gemenis presente aquí también tengo energía para mi ser divino clarifícame el rey mira el rey este rey tiene que ver con la fuerza creo que ya te lo había comentado mira qué hermosa es esta energía esta carta este diseño es como que tú vas a estar sobre tus sobre tus sobre tus sombras vamos a decir así sobre tu sombra vas a dominar tu temperamento o vas a dominar tus pensamientos negativos la fuerza en este contexto habla de fuerza de voluntad te acuerdas que te dije que depende de ti bueno depende de tu fuerza de voluntad por ejemplo si quieres realizar un trabajo nuevo si te quieres emprender en algo completamente nuevo quieres salir de tu zona de confort soltar algo para comenzar a este algo totalmente nuevo si tú vas a necesitar de fuerza de voluntad de disciplina de ganas de hambre de éxito entiendes porque si no la abundancia no llega las cosas aquí no van a suceder mágicamente no hay nada que suceda que me diga bueno vas a recibir una lotería mágicamente y o el trabajo que quieras te van a llamar y mágicamente no lamentablemente no está nuevamente el rey de espadas aquí si tengo dos reyes de espadas bajo el mazo lo voy a dejar acá porque es como mucho esta energía que habla el rey de espada red espada habla de de que vas a comenzar a planificar si vas a comenzar a planificar los momentos las etapas si tienes que retirarte de algún lugar te vas a comenzar a planificar siete de oros ok estás trabajando vas a trabajar o hay alguien que te va a apoyar en ese trabajo el siete materiales habla de una sensación de progreso de trabajo de poner esfuerzo es como a todos sobre el mismo el tema no como se habrán dado cuenta esta carta habla de por ejemplo si quieres dar un examen o te quieres ir de muda quieres comprar una casa porque habla de dinero si habla de money si quieres ganar más dinero si quieres tener ahorros si quieres ir por ese lado de la seguridad económica así vas a tener que salir de dónde estás o sea no puedo endulzar eso así que si quieres eso para ti esa abundancia económica tienes que decidir abandonar algo que te está dejando como enraizado en la monotonía en la tristeza en la angustia del 7 materiales habla de trabajar en lo que te gusta en lo que realmente lo disfrutas en lo que realmente eres bueno en eso habla que es lo que mi ser divino debe soltar voy a eso hoy muchas cosas que soltare vamos a abrir acá 5 de copas la tristeza la esa sensación de miren esta carta lo que es esa sensación de estar como inactiva como no poder moverte si estás como congelada está como gélida pero estás añorando esos esas emociones bonitas de felicidad y alegría es como que quieres soltar una sensación de ahogo si de una sensación de falta de libertad tal cual caballero de emociones caballero de copas acá hay un amor o una persona que te ama mucho si caballo de copas hay una persona que te quiere mucho madre mía y te quiere muy bien te quiere para formar familia te quiere para que seas sub linaje casi que diría de esa manera así ocho de materiales y as de materiales bueno chicos seres divinos acá sí o sí con todas estas cartas que tengo sí o sí sigue hablando esta lectura sobre las finanzas sobre la economía y sobre los equipos laborales o empresariales o sencillamente tu trabajo algo que tú quieres salir a ser nuevo es haz de materiales haz de oro si del 8 de oro habla de un copo ven como es como un pulpo bueno es como que tienes muchas opciones y por eso es la cuestión de tu indecisión no sabes qué elegir mi consejo es que vas a elegir este nuevo comienzo de una forma que te sientas más cómodo si más cómoda vas camino al éxito si aquí tenemos el 6 de copas 6 de basto perdón que habla del reconocimiento habla de el momento en que te vas a sentir completamente realizado y próspero esta carta como está bajo el mazo es la que va a demorar más para mi lectura si está la forma en que yo leo el tarot esta carta va a demorar más pero no significa que no se dé es que es que tienes que ponerle énfasis en trabajar si estamos hablando de relaciones románticas las relaciones románticas y eres soltero soltera bueno vas camino más camino a soltar ese corazoncito de por ejemplo de que dice yo no creo más en el amor ya esta altura de mi vida esto es imposible a mí me hicieron mucho daño en el pasado y por eso estoy aislada aislado y no confío en nadie no puedo soy muy desconfiado en el amor sin embargo te llega a este caballo blanco a derretir ese corazón de hielo caballo blanco a derretir un corazón de hielo esa persona viene a traerte es como que viene a mostrarte un nuevo mundo si bien a mostrarte un un 10 de pentáculos una abundancia extrema en todas las áreas y te vas a sentir con esa persona te vas a sentir muy como que alcanzaste el cielo con las manos y literal luego esa relación mira tenemos el 10 de emoción la sota de copas acá que no la había visto luego de esa situación las cosas se van a poner mira tengo los amantes y una sota de copas se van a poner con propuestas firmes y planificadas si tú ya tienes tu parejita bueno así pues ya tienes tu parejita en el en los días anteriores anteriores han tenido entrecambios de opiniones no peleas pero los intercambios de opiniones que a ti vuelvo y repito es como que a ti ya te está cansando bastante y necesitas una renovación que la va a ver la va a ver tu persona especial si quieres pregunto pero tu persona especial aquí vamos a preguntar qué siente tu personita especial viene por una revancha literal viene como por una revancha de mucho silencio de mucho tiempo en silencio viene como una revancha nunca había utilizado esa palabra aquí la muerte esta personita está haciendo una gran transformación y el colgado chicos miren dos arcanos mayores que bonitas estas energías para tu personita especial para quienes la tienen la muerte habla de una gran transformación saliendo de un estado de pausa es como que tu personita especial va a decir algo así como bueno si no hago algo pierdo a este ser divino si no salgo de este estado caótico de indecisión no hay cambios tampoco en mi vida más o menos esto se aplica también a tu energía así es como que están los dos están ambos las dos partes están como esperando que el otro reaccione y por eso hablo de decisión hay como que elegir a ver si tú amas ser divino si eres tú esta sota de copas que quieres dar un amor a alguien que sientes amor por alguien ya el hecho de sentir amor por alguien ya es una buenaventuranza ya es una felicidad hay personas que no consiguen amar si no consiguen confiar tú has estado en esa actitud y debes soltar eso ya hablé que estás muy congelado congelada pero en el futuro vas a estar más encontrando la necesidad quizá la palabra no es encontrar puede ser la necesidad de compartir ahí está la palabra la necesidad de compartir en pareja o la necesidad de compartir sencillamente un nuevo comienzo acá tenemos en las de pentáculos que habla de un comienzo pero un comienzo que viene desde adentro de ti si es como es como algo que surge desde tu interior y tú dices algo bueno yo necesito necesito para ser completa porque no es que necesites para que te hagan feliz tú ya eres feliz tú ya tienes que ser feliz solo o sola pero esta persona va a complementarse contigo lo que quiero repetir aquí la estrella esta persona esto trabajo el mazo esta persona tiene un gran sueño contigo ambos tienen un gran sueño uno con el otro sí pero es como que hay mucho orgullo en este lugar hay mucho orgullo hay mucha indecisión hay muchas cuestiones de hay que soltar eso chicos hay que soltar eso para que la para que se dé ese comienzo nuevo y totalmente digamos que ha reformado si vamos a pedir a este oráculo dos energías hay que quiero me quiero que hay que bonito mira repite amor romántico mira esa carta que cosas más yo me emociono soy piscis chicos soy piscis me me emociono para muchos va a ser un viaje de todos los sentidos se acuerdan cuando les dije que ustedes tienen que salir de acá bueno van a hacer un viaje de vida y la vida es un viaje en sí para algunos tiene que estar con ese amor para otros sencillamente va a ser algo que tiene que moverse de dónde está de un trabajo moverse de inclusive de hacer un viaje simplemente para recuperar energía para canalizar mejor sus manifestaciones en fin ustedes sabrán cómo es este amor romántico no tenemos el amor romántico y tenemos los amantes aquí la personita especial tuya si llegaste a este audio este vídeo esta persona te ama con locura si no hay duda alguna el tema es que probablemente tiene que tomar la decisión por algo y tú también no se van a perder esta persona no te va a soltar nunca pero si pueden tardar entonces para qué tardar algo que ya está dentro los sentimientos existen acá hay amor real acá hay un amor que realmente vale la pena ser vivido y para qué estar perdiendo tiempo digo yo no a veces el orgullo es el mal es como el egoísmo es un mal de la humanidad que no permite que eso se salga adelante ahora con este tarot voy a preguntar qué debe aprender mi ser divino de todo este contexto que debe aprender mi ser divino hay como mucha indecisión ya saltó tu primera energía mucha indecisión por eso quiero preguntar para opa 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 mira te lo voy a mostrar para que entiendas cómo son de sincronizadas estas lecturas de tarot medios y 5 de bastos fue tu primera energía del día de hoy hay peleas con personas ganas de salir ganas de soltar de cansadas como cansado de pelear con algo te quieres sentar ya no aguantas más te quieres ir si tienes que aprender a poner límites tienes que aprender a no seguir en ese ciclo de discusiones o ciclos de pensamientos negativos es como un diálogo en tu mente que te acusa de algo o te culpa de algo sal de ahí adentro debes aprender a poner límites esta carta habla de un momento te acuerdas que te hablé que estás como desconfiado desconfiada corazón congelado desconfiado del amor bueno aquí ya esta persona miró para atrás ya dejó de mirar para abajo miró y se está dando cuenta que las copas del pasado fueron malas experiencias pero malo que te enseñó y está empezando a dar tus primeros pasitos para observar las copas nuevas que llegan que son copas nuevas son nuevos sentimientos nuevas oportunidades mira aquí mira mira como ya te la ya levantaste la copa ya no la dejaste toda toda tirada la vas a levantar vas a mirar quién es que te dice aquí hay una persona que se fue pero tú empiezas una nueva vida el sol y la luna el divino masculino y divino femenino sí que bonita energía está debes aprender también a dejar ir lo que no te corresponde si acá está en una persona y tú sencillamente te retiras de donde no suma más en tu vida hay cosas que hay que tomar decisiones que son dolorosas si tremendamente dolorosas pero hay que soltarla porque si no suelta no te va a llegar esa abundancia que te estoy hablando si a veces la gente dice sí pero a mí no me sale nunca nada de lo que me habla el tarot bueno empiecen por empiecen por tomar las decisiones que se está hablando porque si ustedes siguen apegados no tomas decisiones obviamente que no estas energías mismas que fueron las tuyas yo ahora voy a utilizar para hacer una síntesis que me encantó la idea clara me dio la del oriente medio clara tiene cada ideas que no saben lo que es para el final del vídeo antes de el consejo el final del vídeo va a ser con las vidas pasadas muy bien esta síntesis habla de esta manera comienza a saber a tu costado comienza a darte cuenta que no todo es que no todo tiene que ver con la desconfianza con desconfiar del otro si te comienzas a dar cuenta empiezas a abrir esa puerta comienza cosas nuevas de oro vas a encontrar que el mundo es maravilloso que está lleno de opciones para vivir feliz tu fuerza de voluntad va a ser más que suficiente para abandonar los conflictos internos va a ser una situación muy pensada muy lógica te vas a poner a trabajar en eso el amor va a ser parte fundamental en esta decisión hay cosas que vas a tener que abandonar ya te lo dije acá llega la gran planificación vas a planificar cómo dejar esa situación casi que diría de sacrificio acá hay un sacrificio que vas a ir abandonando wow vas a tomar en consideración esas propuestas románticas o propuestas de todo tipo que te están llegando como galope si van a llegar muy rápido la vas a tomar en consideración ahí vas a ver encontrar tu éxito mira tu éxito familiar y tu abundancia en familia es como que tú vienes acabo regresa como el gran amor hacia ti el haz de la sota de emociones la sota de vas de copas y el amor desde desde el alma para ti el amor el amor el corazón si el amor hacia ti mismo casi el amor hacia ti mismo comienzas a soltar comienza la transformación para alcanzar esa abundancia casi que diría que perfecta la síntesis no ahora voy a vamos a tomar las cartas de el oráculo perdón de brian way sobre las vidas pasadas y voy a utilizar siempre tus mismas energías para ver si en tus vidas pasadas hay el origen está el origen de un patrón que tú repites una y otra vez porque más allá de sus creencias y si no crees en las reencarnaciones sencillamente lo observas como etapas de esta vida en la tierra así si no lo observas como patrones que se repiten sumo sacerdotisa y el sacerdote muy bien en una vida pasada tú fuiste una gran mala una persona con muchísimos conocimientos esotéricos interesante vamos a ver qué qué es lo que tienes en la vida presente cuáles son los problemas vida amorosa en esta vida tú vienes a resolver los temas de vidas amorosas miren lo que es esa carta no la había visto yo cómo fue que se me pasó esta carta no la había visto miren lo que son esas rosas rojas que aclara le encanta tanto bueno vida amorosa en esta vida vienes a trabajar en en el amor si vienes a trabajar en el amor propio te acuerdas aquella carta del congelada que tienes como el corazón congelado bueno en esta vida vienes a descongelar que por alguna razón en tu vida pasada que ahora vamos a investigar hay algo que te congeló que te dejó a iba a decir algo feo pero bueno acá se dice todo como seca como como un árbol seco veo como una higuera seca una higuera seca la granja bárbaro perfecto me gusta la idea muy bien ahora voy a retirar cartas de donde están sus energías eres tú mismo muy bien esto salió estos conflictos son lo que te trae en este momento problemas y esos conflictos los tuviste cuando fuiste una maga o una suma sacerdotisa o un médico un chamán en otras vidas eso te trajo muchos enemigos wow así lo casté muchos enemigos muchos enemigos que estos enemigos que son tus pensamientos que son enemigos que hoy están en tu vida también sí porque todos reencarnamos en las mismas clanes son los mismos linajes y estos enemigos del pasado son los que te impidieron a ti ser abundante de cualquier manera tú eras abundante como en esta vida tú eras una persona abundante quizá no supiste utilizar muy bien la abundancia y eso es un gran problema así por ejemplo tuviste mucho dinero o fuiste una persona de autoridad porque eras un chamán era su médico o eras alguien poderoso si era alguien que tenía liderazgo y no supiste aprovechar bien ese ese poder lo utilizaste para cosas probablemente negativas entonces vienes a esta vida para resarcir esas imprudencias de en cuanto al amor al otro si en cuanto al porque te siempre se ve yo te sentí así como muy desconfiado desconfiada vamos a ver el colgado y el ray de espadas en esta vida que vas a tener que planificar cada paso que tú así es como que tienes que comunicar algo tienes que hablar con alguien porque si no vas a continuar en este mismo patrón de de no sanar no vas a sanar esos conflictos que tuviste en la vida pasada que hay muchos conflictos que tiene que ver con para muchos el abuso de poder hubo un abuso de poder acá en tu vida pasada entonces hoy por hoy te hace o te obliga a la vida a hacer sacrificios por otros si acá hay sacrificios pensados casi que diría como como una orden si es como es como que tú vienes a hacer sacrificios por otros sencillamente se está sanando estos conflictos del pasado es literal si así es casi como que sucede en las vidas ahora por intuición yo voy a retirar dos cartas más para el futuro de de esta vida o de tu futura reencarnación como tú quieras crearlo si va a tener que ver con la necesidad de salir de estos conflictos de salir de estas indecisiones si de esta sensación de necesidad de mucha moral desde de honestidad de de que no te gusta la corrupción aquí no te gusta la corrupción si y vas camino en búsqueda de paz esa paz que da la naturaleza esa paz que da en los animales si aquí vamos a ver aquí vas camino a encontrar esa paz y también esa paz que tiene que ver con el amor si te acuerdas que tienes un problema en la indecisión del amor bueno vas camino a conectar con tu verdadero ser superior con tu verdadera naturaleza ok hay alguien que te va va a regresar del pasado ok qué es lo que significa eso verdad háblame ok es como que vas a reencontrarte con tu alma gemela si ya no la conoces es hay un reencuentro puede ser en otra vida lo lamento o en esta sí clarifica mesa bien te va a traer una gran transformación digamos que los las etapas siguientes de tu vida vas a salir de este gran dolor del amor o gran dolor o falta de autoestima o esa sensación de tener que estar siempre sacrificando te por el otro tu vida va a hacer una gran transformación vas a convertirte en un ser divino con muchísimo sentimientos y como que vas como que purificas como que drenaste o pagaste culpas o pagaste deudas de linajes anteriores limpiaste tu árbol ancestral y viene lo que a mí más me gusta que es la gran transformación aquí es como que evolucionas hay una muerte si hay una muerte pero la muerte en realidad es vida si nunca confundan aprendan eso que la muerte no existe la muerte simplemente un cambio de energía para luego comer comenzar os continuar con la gran transformación la gran experiencia de la vida observa tus conversaciones esto es lo que venimos hablando desde el principio si de este 5 de bastos tus conversaciones tú lo que tú te dice lo que tú te hablas observas las conversaciones en las que tomas parte hoy son productivas o tienen mala intención están llenas de cotilleo o por el contrario de información estimulante tu objetivo del día de hoy es reconocer la calidad de la información con la que alimentas tu mente cada día entonces si te gusta mirar películas de terror no más si te gusta mirar mucho informativo donde te dan mensajes permanentemente de desastres y desastres y personas violentas eso no más tu mente tiene que estar aquí aquí tiene que estar tu mente en la granja en la naturaleza en el mar en el campo descalza abrazando los animales abrazando la gente bueno si no quieres abrazar la gente está bien porque hay mucho conflicto contigo acá con las personas y hay mucho conflicto contigo mismo y con las personas también pero si quieres abraza mucho porque el contacto del abrazo es una energía casi que diría cósmica si tu objetivo es que la información que llegues que alimenta es tu mente sea cosas productivas libros que te empoderen libros que te traigan soluciones a los problemas que tú ya tienes manejando bueno mis ar divinos pero que ya te haya gustado estas nuevas formas de lectura y cuéntame en los comentarios si te gustó o si no no lo hago más si esta forma de las tres últimas energías mira qué belleza te lo estoy mostrando porque es mágico si vida amorosa con esas rosas blancas a rosas rojas es una locura déjame por favor un corazoncito aunque sea si no quieres dejar comentarios porque porque youtube piensa que si tú vienes y miras el vídeo y no dices nada no pones nada no pones online no pones una campanita no haces nada sencillamente para youtube es como que estás diciendo no me gustó el trabajo que hizo macarena y yo necesito en este momento que ustedes empiecen por esa conciencia así de cada canal que ustedes ven y que les nutre la mente les ayuda a salir y ser mejores seres divinos con ese potencial poderoso que ustedes tienen sencillamente mira para alcanzar esa abundancia esa abundancia en el amor y esa abundancia en la final lo financiero comienza por agradecer a todos nosotros que trabajamos en redes y de esto sí ahora sí nada más ya sí bueno no